¡Sigan con esa cara, pedazos de estúpidos! A ver cómo se van a quedar, ¿oyeron? ¿O que me trajeron? ¿Para que me humillara delante de todo el mundo? ¿Para que me trajeron? Pero es que... ¿Sabes qué? Si ese narizón vuelve a preguntar por mí, me hace el favor y le dicen que me casé con un tombo, hijo de madre. Y que si me llama, que si me llama le voy a decir a ese tombo que lo voy a sapiar. No le hagas el patrón, por favor. Si le hagas el patrón, soy mamada de su patrón de que trape el piso conmigo como se le da la gana. Estoy cansada de Braulio, ¿de qué creen que puede comprar a todo el mundo como se le da la gana? Mi amor y me llevan a mi casa. No se la vaya a gastar en manicure. Hace poquito. No, gordito, eso no me alcanza ni para tapar un hueco. No, 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 caca, caca, ya le dije que no más. Esta plata la necesito aquí para sobrevivir. Pues yo también necesito sobrevivir en la calle que es más duro. Que no más, hombre, que es la frecadera. Está peor que Lucrecia. Ay, pero cuarenta años más joven. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya la llama. ¿Qué, patrón? Bueno, pilas, Mugre. Olivia va para allá. No quiero que ese par de fieras se encuentren. Aquí hicimos un volteo del tremendo para que eso no ocurriera. Así que no quiero más escándalo entre ellas, ¿está claro? No, patrón, eso está clarísimo. Lo que pasa es que, pues, la mona, la mona está hecha una fiera. Me va a león, con Mugre. Olivia no se puede enterar que ahora estás jugando aquí. Está caro, patrón, está caro. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, hay una cosa. Yo voy a estar haciendo usted como muy mal. Sí, sí, venga. Yo creo que es mejor que... Yo creo que es mejor que la rimemos a la terminal. No, no, ¿sabes? ¿Qué, qué? Lleva un taxi. Sí, es un taxi. No, pero, bueno. Ustedes me sacaron de mi casa o ustedes me llevan a mi casa. Vea, ma niña, vamos a dejarnos de bobadas, ¿sí? Usted sabe muy bien cómo es su amiga. Esa hija es candela pura. Colabórenos, ¿sí? Vale. Todo bien. No nos quiero volver a ver en mi vida, oye. Pero venga, no se ve con nosotros. Venga, no se ve así. Ma niña. Ma niña. Me asustó ¿Ah, sí? No me diga que pensaba salir de la casa Pues sí, va a tomar aire fresco Esta casa huele horrible, a viejo Me estoy enloqueciendo además ¿Ah, sí? Pues mire, señorita Usted va a tener que tomar una decisión O se enloquece o se muere Si alguno de sus amigos la ve saliendo La va a matar ¿Para dónde iba? No sé, a una tienda, a un café de internet A alguna parte Necesito hablar con mi mamá o con mis amigas Necesito hablar con nadie Entienda de una vez por todas esto Un testigo de la policía No puede comunicarse con nadie Nadie puede saber dónde está Nadie la puede llamar, usted no se puede dejar ver Si usted llama a su mamá o a una de sus amigas Las está poniendo en peligro Y se está poniendo en peligro usted también Todos sus teléfonos están chuzados Es por su seguridad Entonces, ¿qué voy a hacer? Dígame, Gonzalo, si ese infeliz llega a matar a mi mamá ¿A qué? Yo no me voy a dar cuenta Bueno, está bien, mire, yo me comunico con ella Y le informo ¿Y mi papá? Usted me prometió que yo iba a hablar con mi papá ¿Cuándo? Bueno, muy pronto La voy a comunicar con él Gonzalo, si usted es que no me está entendiendo Lo que yo le estoy diciendo, ¿cierto? Me voy a enloquecer Por favor, dígame cuándo Dígame lunes, martes, miércoles Pero es que no me diga pronto Ya cálmese No Mire, confíe en mí Voy a buscar esa comunicación como sea Simplemente necesito tiempo, ¿eh? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Sí, ¿a quién busco? Pues no sé, es que tengo una llamada perdida de ese teléfono Pues no sé, de pronto me equivoqué O le presté el teléfono por ahí a alguien Ah, bueno, no, tranquilo Hasta luego ¿Usted a quién carajo se puso a llamar? Venga a ver, culicagada Don Abelardo, no me vaya a hacer nada, por favor Se lo pido Claro, culicagada Se me hizo la sendosa para que yo me descuidara Y usted pudiera hacer de las suyas, ¿no? Dígame, ¿a quién llamó? No, yo llamé a una amiga Porque quería hablar con ella, pero no era para nada Ajá, ¿y qué fue lo primero que le dije? Que no llamara a nadie ¿A quién llamó? A una amiga, pero igual no me contestó Usted se dio cuenta Ay, sí, ¿cómo no? A ver, ¿y para hablar de qué? A ver, culicagada ¿Ustedes que se han quedado? No, 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 no No me obliguen a c***** Que no quiero Nicolás, no me regañes más, por favor Pero, mi amor Con todo lo que está pasando con mi papá Me tocó salir corriendo Estoy con mi mamá En la hacienda de ese tal Nicanor Mi amor, mi amor No te imaginas cuánta falta me hace No, no, mi amor Puede ser peligroso Mejor no vengas Yo te prometo Que nos vamos a ver muy pronto Yo también te amo, mi amor Te amo, te amo, te amo mucho No sabes cómo me rompe el corazón Oírte hablar así, muñeca Y si te duele tanto ¿Por qué no me ayudas para poder verlo, mamá? Sabes muy bien que yo no puedo hacer eso, Guadalupe Entonces aclaremos esto de una buena vez Yo no voy a seguir viviendo aquí con ese señor, mamá Porque no lo soporto Así que me voy ¿Ah, sí? ¿Y cómo para dónde se puede saber si? Me voy a vivir con Nicolás Porque prefiero ser pobre, mamá Y tener una vida tranquila Que seguir aquí encerrada Como si fuera un caballo de ese tipo Nicanor nos está protegiendo Él solo quiere cuidarte Ay, ya, mamá Me tienes hasta aquí Me tienes harta Con tu discurso de que me quiere cuidar De protección No seas ingrata, Guadalupe A ver, ¿qué quieres? ¿Salir corriendo como una tolondrada de esta finca A los brazos de ese muchacho? ¿Ah? Así como así Pues las cosas no son tan fáciles, Guadalupe Písanlo, mi amor Písanlo ¿Y por qué tú sí y yo no? Tú estás viviendo un romance otoñal con ese señor ¿Y yo por qué no puedo? ¿Por qué no? Te lo voy a explicar bien clarito Supongamos que alcanzas a llegar al local de Nicolás ¿Sabes qué va a pasar allá? Te van a matar a ti Y lo van a matar a él Y lo más seguro es que sea el mismo Norman el que lo haga ¡Abre los ojos, Guadalupe! Estamos en una guerra Y tú y yo somos el blanco perfecto para el desgraciado del Norman Pues no sabes No tienes ni idea cuánto odio ser tu hija ¡Guadalupe! Bueno, tenemos que pensar en qué vamos a gastar esa platica Pues, negrita, yo creo que lo primero Es matar todas las culebras, pagar todas las deudas Sí, pero ¿qué? ¿Y si pagamos todas las deudas y después nos quedamos mirando para el techo? No, nos toca cultivar algo, yo no sé, maíz Sí, negrita, pero es que eso es dinero a largo plazo Y nosotros necesitamos lo del diario Bueno, ¿y si compramos unos animalitos como los que teníamos al principio? Bueno, mira que Josué está vendiendo un ganado ¿Ah, sí? Sí ¿Y por qué no nos llamamos a ver en cuánto nos deja dos terneritas Y que se los vamos pagando plazos? Pero que le damos una cuota inicial Y así yo veo cuántos dolaritos tengo que cambiar Hágale, llámelo ¿Por qué yo lo llamo? Eso ¿Para allá? ¿Qué? ¿De dónde fue que sacó plata? Pues, ¿cómo qué? ¿De dónde, ma? De trabajar Ay, mami, dígame la verdad Esa plata la vio a Braulio, ¿cierto? No Mamá, Braulio está en la cárcel ¿Y qué? ¿No le hace? No puedo, ¿puede usted ir hasta allá? No, mamá, a mí no me gustan las cárceles ¿Sabe qué, mami? Mamá es mamá Y a usted le olvida que yo vi la suya y que yo la conozco, ¿cierto? A lo mejor usted me cree tan boa, pues, que a usted le pagan los dólares Méteme a centrarme de reina de belleza No puedo esperar tanto con tampoco en la cabeza Papi, ¿y qué quería? Méteme a centrarme de reina de belleza No puedo esperar tanto con tampoco en la cabeza Papi, ¿y qué quería? Ah, lindo su trabajo en esta casa, ¿no? Sentada, contemplándose esa pierna Va a mantener todo limpio y a calentar la comida Qué pena con usted, don Abelardo Pero es que si usted me hubiera dejado la cadena un poco más larga Yo al menos hubiera ido hasta la puerta Pero es que ni siquiera eso